¿Ese es Tom? No, ha salido un momento. A ver, dime, dime. ¿Está ahí? Pero si no hay nadie, me acuerdo. Paola. No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, Andrea, cariño. Pero tienes toda tu vida por delante. Me habéis contado todo lo que pasó cuando fuisteis a Argentina. Os dijeron algo sobre mi madre. ¿Quién fue? Se llamaba Marín. Era francesa. Siento que está bien. Andrea, no hay nadie. Ha sido el que me sigue. Es él. Tengo miedo de que esté aquí, ahora, con nosotras. ¿Qué haces en la vida, Camila? El tuyo, cine. ¿Sos buena? Podrías haberme avisado que estás loca de atar la mina. Igual no te preocupes que no le dije nada, ¿eh? ¿De qué? Es que no sabía que la estabas grabando. ¿Qué, mina? ¿Qué? Estamos malditas. ¿Nosotras? Me estás asustando. ¿Y qué te asusta? Si no me crees. ¡Holga! 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 Gracias por ver el video.